Ay, rompe corazón Texan, Cinemasi Oyele, ¿dónde estás, la reina de mi casa? Mazo Mayote, me haces falta, baby, vuelve a tu casa Oyele, ¿dónde estás, la reina de mi casa? Mazo Mayote, me haces falta, baby, vuelve a tu casa Lo que siento aquí en Peso, en este lugar más bonito Sus besitos por todo el rato y sus abrazos, qué bonito Este lugar me lo ha dado todo, y tú lo llevas de todo Ni siquiera te importas un poco en este lugar que te lo ha dado todo Oyele, no te quiero perder, en tus brazos quiero amanecer Contigo yo quiero aprender cómo mantener una mujer Me gusta cómo me toca, suavecito siento mi chica Dejarte ahora ni loco, porque contigo me siento chico Oyele, ¿dónde estás, la reina de mi casa? Mazo Mayote, me haces falta, baby, vuelve a tu casa Oyele, ¿dónde estás, la reina de mi casa? Mazo Mayote, me haces falta, baby, vuelve a tu casa C'est ici que tu as tout promis C'est ici que tu as tout dit C'est ici que tu m'as digéri Je t'en prie, t'en fais pas de soucis Moi, j'ai donné ma carte de crédit Parce que les beaux enfants, tu m'as promis Oyele, pourtant, si trop faible Et tu sais de quoi je suis capable Oyele, on peut tout laisser passer Oyele, on peut bien s'en aller Ma famille t'a laissé KO Mes amis quittés me semblent là-haut Oyele, dis-moi de quel côté tu es, ouais, dis-moi Je n'entends plus ta voix Dis-moi de quel côté tu es, ouais, dis-moi Oyele, ¿dónde estás, la reina de mi casa? Mazo Mayote, me haces falta, baby, vuelve a tu casa Oyele, ¿dónde estás, la reina de mi casa? Mazo Mayote, me haces falta, baby, vuelve a tu casa Tutu sin cintur, ma cadabra, aneya Everyone, si, aneya Alejo, si ma, aneya Juan Gémenze, ah ouais Rompecorazón, texon, tex, tex Estudio DDS, vida de banque Párate, escúchame, baby, yo quiero verte Tengo cosas que decirte Es que no soy tan fuerte Tengo miedo de perderte Oyele, baby Son recuerdos de este lugar, prefiero marchar a nadie ¿Qué voy a hacer sin ti, eh, mi amor? ¿Y es y tus besos, si, eh, mame? ¿Qué voy a hacer sin ti, eh, mi amor? ¿Y es y no puedo ni verte? Acusa Oyele, lo siento, me apunto hasta cualquier punto donde espero Yo soy tu Paco Manga Aptemio Yurico, eh Chica, ma tomba Mundomba y Villare Emilio Tino, Almería Tivan, no manquere, vien la beso Baby, ma vie Cantona 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 les eSan, mi giro pa la nuit Oyele Tivan, no manquerás, vien la beso Manzuma Cantona les eSan, mi giro pa la nuit Oyele ¿Dónde estás la reina de mi casa Más o mayones, veces falta, baby, vuelve a tu casa Juan y Lincoln Dios dado y pa' morir Gran Pepín de Amán, Sorrel de París Son las divas, Brenda Chuches Capitán Olí, Tito Zeddy Quique Bacale Las cosas que no puedes cambiar, acaban cambiándote luego